Refrigeración líquida. Algo muy importante porque al final es lo que va a bajar la temperatura del procesador y recordad que los componentes electrónicos, cuanta menos temperatura y durante menos tiempo, más van a durar. Es decir, un componente electrónico, si tú lo tienes a 90 grados durante mucho tiempo, o sea, es como que el desgaste es proporcional a la temperatura prolongada en el tiempo. Entonces, tú una vez puntualmente llegas a 90 o 100 grados, no pasa nada, pero estás siempre a 100 grados, lo va a deteriorar mucho más. Entonces, si tú quieres que te dure el ordenador, que no tengas problemas y que no te pase absolutamente nada, lo que tienes que tratar es que tu ordenador tenga la menor temperatura durante el máximo tiempo posible. 40, 50, 60 grados, vale, hasta 70, pero intenta que no esté por encima de 70 siempre, puede estar sin ningún problema, pero cuanto menos, mejor. ¿Cómo solucionamos eso con los procesadores? Con las refrigeraciones líquidas. En este caso tenemos una refrigeración líquida de la marca Antec, una Symphony 360 a RGB, tanto en los ventiladores que vienen incluidos en la propia refrigeración, como en la bomba, que es lo que veis vosotros que va puesto en el procesador y que tiene ahí Antec y unas rayitas. Esa refrigeración líquida es all in one y eso quiere decir que viene todo montado y ensamblado. Tú simplemente la abres, la pones en la parte de arriba o en la parte frontal o en la parte aquí lateral y luego conectas el disipador al procesador. Ya está. Viene con toda la refrigeración ya instalada, con todo cerrado herméticamente, todo comprobado, todo testeado. Entonces, no te va a dar problemas de fugas ni cosas así que te puede pasar con una Custom que ensamblas tú mismo. Entonces, muy recomendable para los que montáis el ordenador por vosotros mismos porque simplemente es poner cuatro tornillos en un sitio, cuatro tornillos en otro y ya está. Además, tiene menos mantenimiento que las Custom. ¿Por qué? Porque normalmente no hay que reinar el líquido en una Custom. Tú ves que el líquido se va evaporando porque no es tan hermético, sin embargo, aquí no. Ahora, ¿cómo sabes si en algún momento te falta líquido? Porque a lo mejor si ya tienes tres, cuatro o cinco años, pues puede que en algún momento te falte líquido. Porque verás que el procesador te va subiendo la temperatura. Cuando el procesador te va subiendo la temperatura, tienes que primero cambiar la pasta térmica si hace más de un año que no la cambias y si sigue ese problema, pues entonces llevas la refrigeración líquida para que la desmonten y vean si hay líquido o no. Si no, simplemente rellenas el líquido, lo vues a cerrar todo herméticamente y ya está. Lo que hay en el procesador es la bomba de recirculación, lo que hace que se mueva el líquido, el cuadrado ese que estáis viendo. Ahora, esto tenemos opción de triple ventilador, doble y simple. Yo os recomiendo mínimo doble ventilador o triple ventilador, tanto en esta marca como en cualquier otra marca. En este caso son triple ventilador ARGB, tenéis opción en negro y en blanco y cuesta unos 104,14€. Tenéis también la opción de doble ventilador, suele costar entre 80 y 90€ y lo dicho. Yo, por ejemplo, la tengo montada en mi ordenador ya unos tres años, ni le he cambiado la pasta térmica al procesador, ni le he hecho ningún mantenimiento a la refrigeración líquida, y el procesador no es que lo mire yo constantemente, pero no escucho ni los ventiladores. Y recordad que en un ordenador, cuanto más escuchas los ventiladores es porque más temperatura coge, y yo en mi ordenador casi que ni escucho los ventiladores. Entonces, muy recomendable, funcionan muy bien y además duran. Que lo importante en los ordenadores, sobre todo, es que en el tiempo no te den problemas para que tengas que estar llevándolo a un informático, lo tengas que estar arreglando, lo tengas que estar formateándolo, etc.